Y yo creo que podemos convencer a toda la sección mexicana que sea de Argentina Y ese gato, ese gato no es mío ¿Qué es eso acá? ¿Qué es ese gato? Ah, ya veo muy chiquito, claro Que loco, imagínate tú un día estás ahí en directo y de repente hay un gatito en tu cama ¿Cómo? 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 Nick, ¿podemos saltarnos a la acogida? He ganado a la perfección, aquí lo estamos viendo como España se ha llevado esta Stream World Championship La primera de toda la historia y esperemos que la primera de muchas Furgo, furgo ¡Oh! ¡Snowing! Está levando ¡Holó! 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 Un año más sin ver la nieve, amigos ¡Vamos! ¡Vamos por un 2023 sin nieve! ¡Es no! ¡Es no! ¡Es no! ¡Es no! ¡Es no! ¡Qué pendejo! Si creyó que... Si creyó que era... ¡Nieve! ¡Oh, choco! Hola Hola ¿Vieron que me habla? Si es cierto ¿Tienes escuchar? ¿Escuchan que me habla? ¡Uy! Voy a sacarlo de la hoca aquí Me denle un 100-pounder hola verga pescadote no, 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 no ¿Qué pasa? ¿Por qué? I know you're going to say you left the lube on his mouth Did you see the sharks? ¿Cómo? A ver, a ver I'm going to get them off the hook here Probably a hundred pounder Oh my God No, 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 no I had to break them off I had to break them off Go, 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 go I know you're going to say you left the lube on his mouth Did you see the sharks? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Repite, repite conmigo Soy Repite, repite Soy 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 Un Un Ten Dejo No, lo siento No Esa es la estación El Comanche Este es el típico clip tipo Beanie, ¿sabes? Ok Me disparan desde la torre ¿Necesitas cobertura? Se ha vuelto seguido, ¿eh? No, no, a ver Creo que, de hecho, yo la única vez que lo jugué fue con ellos Le vas a cerrar la puerta y después a la palanca de allá, ¿va? ¿Por qué es Luigi con el papá de Jimmy Neutrón? No sabía que los gatos comen flores O a lo mejor solo los de barca, que están todos enfermos Mira, mira, mira cómo mantiene la mirada así de Sí, pendejos Mira, 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 mira Sí, cabrones Yo me chingué las flores Y ¿A quién le va a creer? ¿A mí? ¿A ustedes? Y el primer y único Dondi De la noche Ajá A la chica más hot de la oficina ¿Quién lo gana? Yo, 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 yo No mames No gano nada, ni un Slam, ni esto, ni nada Ay, hermoso Me viene un Dondi Soy la más hot de la oficina Verga Malditos No No Hey, hey, hey Pero lo vas a aventar, güey No lo vas a aventar No lo vas a aventar Ya, ya vi Ya estuvo la mamada Ya estuvo la mamada Ya estuvo la mamada Güey, si lo tiras Güey ¡Fucking god! ¡Get out of my room! ¡I thought we were hanging out today! We're not hanging out today. Get out of my room. What the fuck is this guy doing? What are you doing? ¿Cómo se llama? ¡Hostia, Embracers! ¡Embracers, chaval! Es verdad. ¿Ha visto la serie? ¡No, es verdad! Se lo había olvidado, tío. Embracers pasaba, tío. ¿Qué es eso de Bracers? Embracers, una serie de los ochos. Pornhub... Juan Alberto, estoy muy preocupado con tu relación con el porno. ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Tú por qué sabes lo que es? ¿Tú por qué sabes lo que es? Sí, le han puesto entre paréntesis. Porno. ¿A dónde estaba viendo? Es que no, no, no. Estaba viendo directamente así al frente. ¿Tú por qué sabes lo que es? ¿Qué le ha dicho? Ya, le ha dicho, pero yo le voy a hacer esto. Yo creo que esos son bugs, amigos. Hay errores que es imposible de que pasen. Es como de ellos. Sí, le han puesto entre paréntesis. Sí, le han puesto entre paréntesis. Porno. Mira. Eso es un bug. ¡Más! Estáis bien. Bueno, 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 bueno. Ahí ha habido un poco de todo. Vamos a ver qué se le hace los ánimos. Bueno, bueno, bueno. Enpulcones. Enpulcones. ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Problemas en el campo. Bueno, bueno. Yo supongo que... Primero lo había visto. ¡Ah! No, 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 no! Sorry about that. That was indecente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo está parachutando la ropa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Le suda la puta polla a este chaval! ¡Todo! ¡Se la pela! Se va a su McDonald's, se compra la hamburguesa. ¡Ay, tu puta madre! ¡Marisabeth! Acá, acá, acá. ¿Advertencia de qué? A ver. Acá, acá, acá. Advertencia de gritos. ¿Con Agustín qué va? ¿Qué va? ¿Pero qué va a gritar Agustín? ¡Tío! 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 ¡Que acabo de salir! ¡Dios! Yo pensaría que ahí no, porque suena mucho. ¡Ojo el hueva! ¡Ay! ¡Pinche mono! ¡Pinche mono! Está bien cagado ese Pokémon, wey. ¡Ay! ¡El pito no lo agarré, wey! O sea, el Pokémon que parece un pito. No, 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 sonó muy mal, sonó muy mal. Yo, yo, la neta, nunca he podido con un Pokémon, amigos. No es mi tipo de... Nunca, nunca he logrado que un Pokémon me atraiga. ¿Han? No es mi tipo de... ...que se me ha ido. Se cae el ese mato. ¡Déjate de tocarme el pene! ¡Déjate de tocarme el pene! ¡Déjate de tocarme el pene! ¡No! ¡No! Like si te has sentido así alguna vez. Yo podría decir, amigos, que muy seguido me siento así. ¿Cómo? 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 Ah, no, espera, espera. Pensé que era su novia. Espera, 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 espera. Pensé que era su novia. Pensé que era su novia. ¿Es una desconocida? ¿What the fuck? Claro, yo pensé, ah, está jugando con la novia. Dicen, ay, deja de tocarme. ¡Ya, tonto, ya! ¡A la verga! Stop touching my dick. ¿Por qué no? Stop touching my dick. Te lo juro, yo estaba seguro que era la novia. ¡No! Pero, hermano, corre a la chingada de ahí. ¡No! ¿Estás... ¡Ay, Dios! ¿Estás... 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 ¿Estás...? ¿Estás... Ay, no, qué incómodo, qué... Qué horrible. ... Es que, amigo, ustedes están en el lado normalito de Twitch, aquí viéndome a mí, reaccionar precisamente a esto. Ustedes están en el lado bueno. Hay mucha mierda ahí abajo, ¿eh? Porque a la gente le gusta Ver tantos clips de gente chocando ¿Sabes? Hay juegos que creo que pueden ser muy divertidos De jugar, pero como se ven Me dan pocas ganas de ver un directo de ellos Por ejemplo este Pero estoy seguro que va a ser un juegazo No mames, que es la habitación de XQs otra vez Esto parece seguro para mí El chat de proximidad es una maravilla Ya de proximidad es una maravilla Como se hace la camaradilla Música Música Gracias por ver el video.